El reporte, el mundo desde México. Argentina, el cuarto país más grande del continente americano. Debido a su ubicación y extenso territorio de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, este país cuenta con una gran diversidad de paisajes que alternan campos de hielos, relieves montañosos, con mesetas o llanuras y una amplia área oceánica. Argentina está habitada aproximadamente por 4 millones de personas que tienen una alta calidad de vida en comparación con otros países de Sudamérica, aunque el actual gobierno de Cristina Fernández no lo esté demostrando debido a los problemas en los que está envuelta la economía del país. El principal idioma es el español y es considerado como la primera lengua para toda la población. Después sigue el Quechua, que tiene más de un millón de practicantes. Una de las características principales de Argentina es que tiene una de las capitales más futboleras de todo el mundo. Buenos Aires habita una población apasionada por sus equipos como el Boca Juniors y el River Plate. Y qué decir de su selección, considerada como una de las más fuertes en este deporte, aunque solo haya ganado dos mundiales. Blue Report te invita a seguir explorando este magnífico país en nuestras secciones de El Mundo Semanal. Para Blue Report, Andrea Pérez. Blue Report, el mundo desde México.